Música A ver, las fotos que las tengo yo creo que más de 20 años. A mí me las regaló un amigo con el que jugábamos juntos por viejos cracks. Me las regaló porque el hombre era chuncho. Las fotos yo las vi, pero no sé, a mí siempre me quedó que algún día las vamos a regalar a la institución. Yo cuando las vi, claro, yo tenía noción de que habían unos pasaportes que lo había visto más o menos hace como 10 años atrás, aquí mismo en el taller. El otro día mi viejo aquí estuvo, en ese sector de la esquina, estuvo limpiando un poco, sacando unas cosas. Y yo cuando las vi, no había nadie acá en el taller. Había una bolsa, con otra bolsa más. Y es que esto lo abrí, lo empecé a... y me di cuenta que eran fotos. Ya cuando vi la de Arellano ahí ya exploté con alegría. Esto dije, esto es algo importante. Absolutamente inédita, esto yo jamás lo había visto, de David Arellano. David Arellano de por fil. Como ustedes pueden ver en mi mano, para que se hagan la idea, el tamaño de la imagen. O sea, no, invaluable esta imagen. De hecho, se nota que está formado muy seriamente, ¿cierto? Está vestido, etcétera. Y para que quede mucho más claro, aquí tenemos otra imagen de David Arellano. Está formado. La imagen dice... David Arellano Muraga muerto en Valladolid el 3 de mayo de 1927 a las 7 y cuarto de la tarde. 7 y 15 de la tarde. Ahí está el fundador de Colo Colo. Oiga, se pasó. De verdad, muchas gracias aquí. Aquí está la cajita con las fotos y... Y no, por nombre de todos los colocolinos, los dos, se pasaron. Va a llegar el momento de tener que ver todas las fotos, analizarlas y... Pero de verdad, súper agradecido por guardar el patrimonio tan invaluable. Y de verdad, ¿no? Se pasó, Maestro. Y usted también, por las fotos.